Las 9 y 40 de la mañana, 20 minutos para que sean las 10 esta sintonía que cada miércoles nos acompaña en la pasada semana como saben, pues tuvimos que suprimir el espacio por motivos de la actualidad informativa de la que siempre está muy pegada también este espacio de buenos días. Pero como cada miércoles, como digo, abrimos este espacio Náufragos del Sistema en colaboración directa con la Asociación Arca en nuestra capital, en prevención e información sobre las drogodependencias. Pero tenemos que comenzar y dándole un fuertísimo abrazo, un saludo muy fuerte para Alberto Matilla, presidente de Arca, que no está aquí hoy presente, no está en la mesa, va a estar ausente durante unas cuantas semanas, puesto que el pasado jueves, día 11, víspera de la festividad, Televigen del Pilar, Alberto, como ya comentábamos aquí, el mismo jueves, lo comentaba Manoli, en cuanto que conocíamos la noticia, era papá de dos pequeños, dos auténticos muñecos, dos príncipes, dos preciosos chicos, que son Alejandro y Álvaro, que ya están en este mundo, afortunadamente, y que han hecho Alberto el papá más feliz del mundo. José Luis Rufo, psicólogo de Arca, muy buenos días. Buenos días, Guillermo. ¿Se echa de menos aquí Alberto? Se echa de menos, todos sabemos que la presencia de Alberto siempre llena el espacio, pero está totalmente justificada, ha sido una alegría, no solo para él, él lo sabe, sino para todos los que lo conocemos, para todos los que llevamos tratando a Alberto y a Isabel, que no podemos olvidar, a la verdadera protagonista. Algo ha hecho Isabel. Algo ha hecho que hacer. Y ha sido una noticia estupenda, una noticia que nos ha hecho muy felices a todos los intendentes en Arca, muy deseada, tanto por la pareja como, te insisto, como los que los conocemos. Y ya están aquí, ya están los mellizos aquí, así que nada, pronto veremos a Alberto en este programa, con un, siempre les digo lo mismo, con un poco de cara de sueño, me imagino, porque lo que le queda a partir de ahora es lo que somos padres, pues ya los conocemos, encima con dos a la vez, pero bueno, conociendo a Alberto saca fuerza para eso y para más, y conociendo a Isabel, pues esos niños han caído en una familia estupenda, con unos padres estupendos, que es realmente, es realmente lo importante. Eso es lo que hemos destacado aquí más de una ocasión, una familia realmente ejemplar, la de Alberto e Isabel, que ha venido a enriquecerse con la llegada de estos dos pequeños, dos chicos, Alejandro y Álvaro, Álvaro y Alejandro. Ahora habrá que distinguir quién es quién, porque son exactamente iguales, son dos gotas de agua. Ya se ven fotos por ahí en las redes sociales de Alberto, como papá feliz y satisfecho, paseando con el carrito a sus dos gemelos. Con ese carrito rojo Ferrari. Rojo Ferrari, sí señor. Ya lleva la Fórmula 1 en la sangre, Alberto. Pues sí, estamos de acuerdo, es una familia principalmente luchadora, son dos personas, y hay algo que yo creo que caracteriza a esta pareja, y no es un mero elogio, es que son personas muy luchadoras, y a mí, yo creo que una persona que durante su vida ha sido un ejemplo de levantarse de caídas importantes, es un ejemplo, no solo va a ser un ejemplo para sus hijos, es un ejemplo para cualquier persona que lo conozca. Y Isabel exactamente, exactamente igual. Así que insisto, la noticia es estupenda, esos niños no han podido caer en mejores manos, lo que esperemos es que la vida le vaya bien, que el futuro sea prometedor, estoy seguro de ello, y que repito, pronto tendremos tanto a Alberto, y ya iremos viendo a los mellizos, que tenemos muchos, aunque lo hemos visto muy brevemente, porque todavía todo es muy reciente, pero ya iremos viendo cómo esos niños van creciendo y vamos todos disfrutando de ellos. Por supuesto que sí. Lo he dicho, un fortísimo abrazo, Alberto, querido amigo y compañero, un beso muy fuerte para Isabel, y por supuesto para esos pequeños, Álvaro y Alejandro, que llegaron a este mundo, casi casi ya, como pasa el tiempo, mañana va a ser una semana que llegaron a este mundo. Bueno, pues dicho esto, José Luis Rufo, en representación de Arca, con el que vamos a abordar también distintos temas, tenemos un correo electrónico que más tarde comentaremos y hablaremos de él, porque aquí siempre hablamos de las drogodependencias, y el alcohol es una droga legal, letal, también por otra parte, siempre lo decimos, lo recordamos, reconocida el alcoholismo como enfermedad, como tal también se trata. Aquí hemos hablado mucho del consumo, y hemos hablado muchas veces cómo los anuncios de las bebidas alcohólicas en la pequeña pantalla se puede ver, debajo de la letra muy pequeñita, que pasa prácticamente casi desapercibida, la recomendación del consumo responsable, o el consumo moderado. Pero ¿qué se entiende, José Luis, por consumo moderado de alcohol? ¿Quién establece esa frontera entre lo que es moderado y no es moderado? Pues por desgracia, siempre cuando leemos ese tipo de anuncios, yo me planteo la misma duda que te puedes plantear tú, Guillermo, y que yo creo que prácticamente cualquier persona se plantea. Bebe usted moderadamente. Muy bien, dígame usted lo que es eso. Claro. ¿Dónde está el límite? Porque en los anuncios no, en ningún momento veo cuál es el límite. ¿Dónde tendríamos que irnos para saber lo que es un consumo moderado de una sustancia adictiva, en este caso, como es el alcohol? A mí lo que se me ocurre es que nos vayamos a la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, es un centro objetivo. En este caso, lo que vamos a decir ahora no es que lo diga Arcas, no lo dice José Luis Rufo a título personal, ni Alberto Amatilla, si estuviera aquí, ni el profesor Giver, porque pronto lo tendremos aquí también. La próxima semana seguro estará aquí con nosotros. No, lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud se vuelve muy técnica. Entonces, habla de una terminología, que yo creo que viene a mí que la comentemos brevemente. La OMS habla de unidad de bebida estándar. ¿Eso qué es? Bueno, para la OMS, una unidad de bebida estándar, una, pues por ejemplo, equivale a una cerveza. Una V, que es la sigla de esa unidad de bebida estándar, es una cerveza. Un vaso de vino, pues ellos también dicen que eso es una V. Aumentamos la graduación y pasamos a beber whisky o algún tipo de bebida destilada, un cubata, pues ya la OMS te dice, pues mira, eso son dos V. De esa forma así genérica... ¿Y qué significa la V? Unidad de bebida estándar es lo que la Organización Mundial de la Salud tiene como medida para determinar lo que después va a ser un consumo moderado. Entonces, ellos dicen, una unidad de bebida estándar son aproximadamente unos 10 gramos de alcohol, para no aburrir mucho a nuestra audiencia con términos exactos, pues prefiero equipararlo a lo que todos vamos a entender. Una V es una cerveza. Punto. Vamos a dejarlo así. Tampoco... ¿Cuántas cervezas me puedo tomar? Pues ahora va la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántas V me puedo tomar? Claro, exactamente. ¿Cuántas V me puedo tomar entonces? Y la Organización Mundial de la Salud en esto es muy clara. Dicen, mire usted, yo no le voy a hablar ni de siquiera consumo diario. Le voy a hablar de consumo semanal. Usted haga el cálculo. Pues mire, si es usted varón, y esto no es por un tema por ser machista, ni mucho menos, que espero que ninguna mujer se me enfade. Seguro que no. Es un tema puramente físico. Digo, si es usted varón, pues mire, a partir de las 17 V semanas ya empezamos a tener un consumo relativamente alto. Por debajo de esas 17 Vs no habría problema. Si usted pasa de 28 V semanas ya entramos en lo que es un consumo peligroso. Hagamos el cálculo, Guillermo. Unas 28 V semanas, si a mí mis matemáticas no me fallan, pues estaríamos hablando de una persona que bebe 3, 4 cervezas al día. ¿Cervezas? Cañas. Exactamente, cañas. 3 o 4 vasos de vino al día empezaría a tener un consumo bastante de riesgo. Eso no se dice. Pero tampoco se dice lo siguiente, que es todavía más alarmante. ¿Y si es una mujer? Pues la Organización Mundial de la Salud dice, pues hay que reducir todavía más. Tengo que reducir el consumo. No hablamos para nada de esas 28 Vs. Vamos a reducirla. Una mujer que prácticamente pase de 17 Vs a la semana, volvemos a hacer el cálculo, pues unas 2 cervezas al día, unas 14 más o menos, empezaría a tener un consumo muy peligroso. Cuidado. Pero, si aumentamos la graduación y hablamos de bebidas destiladas, la media aritmética hay que reducirla. Claro. Con lo cual, porque hemos dicho que, por ejemplo, un cubata son dos Vs. Bueno, pues fíjate en qué proporción estamos hablando. O sea, ahí se establece lo que es un consumo moderado o no. Exactamente. Y se establece mediante unas letras que te dicen, hasta aquí es admisible, a partir de aquí usted está en riesgo de convertirse en un drogodependiente del alcohol, en este caso. No solo en un drogodependiente, Guillermo, porque la Organización Mundial de la Salud no solo te va a advertir de que tú tengas una dependencia alcohólica, una dependencia física al alcohol, sino te hablas del daño que ese consumo te puede producir. A lo mejor tú no desarrollas una dependencia física a la sustancia, pero a lo mejor ya ese consumo es lo suficientemente peligroso para que tenga una respuesta en el organismo. Por desgracia siempre uno mismo pone los mismos ejemplos, ¿no? Cuando te enteras de alguien que padece una enfermedad relativamente grave, del aparato digestivo, ¿no? Pues le preguntas, bueno, ¿y cuánto bebía? Todo el mundo respondemos, no, pues no bebía tanto, bebía lo normal. Bueno, pues a lo mejor ese normal sobrepasa estos límites que estamos hablando. Y ese alcoholismo canta por ahí, se está demostrando por ahí. No todo tiene que ser, insisto, en que la persona tenga un síndrome de abstinencia de alcohol, sino que el alcohol puede dañar de múltiples, múltiples maneras. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud establece ahí esos límites. Y advierte, esto es para situaciones relativamente normales. Cuidado, hay situaciones en las que esos límites, olvidaros, y tenemos que ir a un consumo cero. Y empieza a establecer una serie de recomendaciones. Por ejemplo, lo hemos hablado muchísimas veces en tu programa, Guillermo. Menores, no, no puede beber alcohol. Un cuerpo en formación, o al fin y al cabo un adolescente está formándose, no debe tomar alcohol. Claro. Sigue estableciendo recomendaciones. Casos de embarazo, absolutamente prohibido. No se debe recomendar, nunca, tómese usted una copita que... Nunca. A una mujer embarazada beber alcohol. Y ya no hablemos de mezclados con medicamentos. La mezcla con medicamentos. La próxima semana, perdón, espero ya poder contar con el doctor Givert y abordaremos ampliamente ese tema. Pero es algo, vamos a utilizar un poquito la lógica, la lógica cotidiana. Bueno, que alguien se lea cualquier prospecto de un medicamento y le va a advertir de que su mezcla con sustancia alcohólica es peligroso. Aunque sea un paracetamol, vamos a ver. Sí, sí. Va a tener unas consecuencias, ¿no? Pues no hablemos si estamos hablando de tratamientos farmacológicos más fuertes, más agresivos e importantes, ¿no? La mezcla con alcohol y medicamentos nunca, nunca es buena. Sobre todo, incluso, permíteme que haga este paréntesis, si estamos hablando de medicamentos como pueden ser ansiolíticos. Muchas veces se le viene a la cabeza a uno, ya no solo casos famosos, ¿no?, sino casos que hemos conocido, por desgracia, en nuestra vida, en nuestra práctica profesional, de personas que en esa mezcla de medicamentos como pueden ser barbitúricos, ansiolíticos, con alcohol, pues han tenido un final que no deseaban, ¿no? Y se ha confundido muchas veces con un suicidio, ¿no? Pues se ha suicidado, ¿no? Exacto. Lo que ha hecho es mezclar pastillas con alcohol, ¿no? Y probablemente hay que advertir muchísimo de que esa mezcla es absolutamente, absolutamente imposible de hacer. Jamás, jamás se debe hacer. Si hablamos de mezclar alcohol con un paracetamol o con un ibuprofeno, que no son marcas, recuerden, son principios activos. Exactamente. Ya no hablemos de mezclarlo con un psicotropo, por ejemplo, con medicamentos que están identificados en las cajitas con un circulito negro y con un pequeño triangulito que te indica que ese medicamento es potencialmente peligroso para el propio organismo y si ya se mezcla con alcohol, el cóctel es letal por completo porque las consecuencias pueden ser tremendas. Es curioso que la OMS establezca estas barreras o estas fronteras en lo que es un consumo moderado o consumo no moderado. Cuando hay personas que la simple toma de una caña de cerveza ya le ocasiona trastornos y a quien se bebe 15 y ni se entera, como si hubiese bebido agua. La asimilación por parte del organismo de esa cantidad de alcohol no es igual, puesto que todos los metabolismo son distintos, son diferentes. Por ejemplo, aquí se ha hablado ya de que la ingesta de alcohol por parte de la mujer, en líneas generales, es peor asimilada que la del hombre porque su metabolismo es mucho más lento que el metabolismo que tenemos en el hombre. Simplemente porque es así, no se trata de nada por diferenciar, es una cosa así. Pero sin embargo, pues eso, en el tema de los niños, de los adolescentes, no se les tiene en cuenta para nada. A pesar de que veamos en establecimientos de hostelería prohibido la venta de alcohol a menores, por debajo de 18 años, etcétera, etcétera, se sigue comprobando y se ve como por desgracia, se ven que son las 12 de la noche, las 11, las 12 y la 1 de la madrugada y en establecimientos de popularmente conocidos como chinos, ya cada vez menos, se sigue vendiendo alcohol a chicos con 15 y con 16 años. Y no lo controla absolutamente nadie. Ese es el gran problema. Sin embargo, el tabaco no. El tabaco eso está penado con la pena capital, si me permite. La campaña que se ha hecho en los últimos años con el tabaco no tiene nada, nada que ver con el camino que al alcohol todavía le queda por recorrer, ¿no? Tú hacías un apunte. Yo me gustaría hacer un pequeño ápice a lo que has comentado. Es verdad lo que tú dices. Muchas veces a lo mejor ves a alguien que se bebe una cerveza, dos cervezas y inmediatamente le notan los efectos y ves a alguien que se bebe 10, 11 y, oye, aquí el caballero sigue como si nada, ¿no? A mí me preocupan mucho esos bebedores. Y te digo el por qué. Porque nos encontramos muchísimamente que esos grandes bebedores, al final, los problemas sí les van a venir. Que una persona no tenga los efectos inmediatos o su cuerpo asimile, entre comillas, mejore el alcohol, no quiere decir que el alcohol no le haga daño. Yo te puedo hablar un poco, permíteme, de mi experiencia en el día a día, ¿no? Y recuerdo casos que se me vienen a la cabeza de personas que han estado allí en la asociación que me juraban haber bebido cierta cantidad de alcohol. Precisamente tengo uno ahora mismo en la mente, ¿no? Uno ya empieza a estar acostumbrado a toda esta historia, Guillermo y yo, por mucho que lo miraban y decían, no, que no puede ser, no me creo lo que estás diciendo, ¿no? Le hago la prueba de alcoholemia. Efectivamente, la prueba sale disparada. Veo una analítica que trae. Y sin tener apariencia física ninguna, ningún aspecto que digamos que no haga sospechar de que ese hombre tiene un daño. Cuando veis la analítica, pues, bueno, las transaminasas, por ejemplo, las tiene el daño hepático. Es brutal. Por eso quiero decir que ese doble juego de una cosa es la apariencia. Pasa con cualquier enfermedad. Muchas veces vemos a alguien que parece que está muy sano y no sabemos después la historia de lo que hay. Exactamente podemos ver a alguien, hay un dicho famoso que es la mala salud de hierro, ¿no? Que permanentemente, probablemente espero que yo sea uno de ellos porque siempre estoy con mi tos habitual y mis achaques, ¿no? Pero parece que está mal, que físicamente está mal y, oye, pues tiene una salud relativamente, relativamente estable. Que no nos engañe ese tema con el alcohol, ¿no? Y con lo que tú comentabas de los menores, bueno, pues algo que gracias a tu programa venimos también denunciando muchas veces, ¿no? Es que este doble juego no lo podemos consentir. Si una cosa está clara y es que un joven está prohibido, al cual se le vende alcohol, ¿cómo accede a la sustancia? Bueno, pues obviamente es porque no se cumple la ley, porque no se persigue, porque no se está encima. Ahí todos tenemos responsabilidades. Pero una vez más no me gustaría dejar solo la responsabilidad porque es algo que yo creo que no hemos acostumbrado. Y lo hemos comentado no solo aquí sino incluso las tertulias de los lunes, ¿no? Tampoco podemos dejar siempre la responsabilidad a los demás, a las leyes, ¿no? Evidentemente no. Oiga, que la policía lo cumpla, oiga, que el gobierno lo haga. Bueno, como padres tenemos una importante, importante labor. Como padres, como tíos, como primos, como hermanos mayores. De prevenirlo, evidentemente. Exactamente. Y no podemos ver, dejar mirar hacia otro lado, reír la gracia, no darle importancia al consumo de alcohol. ¿Qué estamos viendo? Hay que advertirle a ese joven, hay que informarle y un apunte rápido. Y nuestro ejemplo, nuestra actuación del día a día va a ser mucho, mucho más valioso, el modelar a ese niño con nuestra actuación, que cualquier consejo que le podamos dar. Está claro. Sí le recuerdo también, como cada semana, el correo electrónico de este programa, náufragosdelsistema.gmail.com náufragosdelsistema.gmail.com, a donde pueden dirigir cualquier tipo de consulta, comentar su caso, que aquí también lo comentaremos, como haremos también dentro de un momentito, con un mail anónimo que ha llegado de un problema grave, complicado, que vamos a intentar aquí contestar sobre todo, y particularmente José Luis como psicólogo de ARCA. Sobre el tema del consumo, lo que estábamos comentando, hay veces que se relacionan distintas enfermedades con el alcohol sin tener nada que ver con ellas. Ocurre, por ejemplo, con alguien que dice, es que padece una hepatitis A o tiene una cirrosis, no tiene por qué necesariamente provenir del alcohol. Son enfermedades que, bueno, porque el organismo pues desarrolla y tiene, evidentemente. Pero sí, muchas veces, el alcohol es la causante, indirecta o directamente, de este tipo de enfermedades. En cualquier caso, como decíamos, el tema de lo de la formación y la información, antes que la fiscalización, que también es importante, va por todo, pues, bueno, saben ustedes que conducir y beber es algo que, como el agua y el aceite, no se puede mezclar. Es algo que no tiene, no se puede mezclar una cosa con la otra. Sin embargo, se ha avanzado mucho, muchísimo, en materia penal, en lo que es conducir bajo los efectos del alcohol y, sin embargo, no se previene el que alguien pueda beber, vaya o no a coger un vehículo. Quiero decir con esto que sería bueno que, igual que se dan clases de educación vial a los chicos en el colegio, que me parece algo magnífico, para saber que, además de conductores, somos peatones y viceversa, saber que, evidentemente, no se puede beber. Beber es malo, es dañino, es letal, causa muchos problemas de tipo social y también de tipo de la salud, y que, por supuesto, cuando llegue el momento de que vayan a conducir, está claro que no van a ser, se les va a ocurrir el tomar una copa. Voy con esto. Nos hemos ido un poquito al tejado y hemos dejado la fachada casi sin terminar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me parece que tu exposición ha sido muy acertada. O sea, hemos empezado la casa por el tejado, que ha tenido consecuencias positivas, muchas. El dato, yo creo, más importante es la disminución de muertos en carretera, ¿no? Para que nos concienciemos de la importancia que tenía el alcohol en esta historia, ¿no? Pero, obviamente, eso es el tejado. Hay un dato que no se nos puede olvidar, Guillermo, nunca, que es que estamos hablando de una sustancia que en el mundo mata directamente a dos millones y medio de personas. Hoy, precisamente, leía un pequeño artículo en el que se ponía ya el alcohol por encima de otras enfermedades, como, por ejemplo, el sida. Mata a día de hoy más el alcohol que el sida. Bueno, pues a mí ese tipo de declaraciones... ¿Y más que el tabaco? Sí, sí, sí. Me alarman. Sinceramente, me alarman. Y, además, no creo que estén en la calle, no creo que tengamos conciencia de lo que es. Obviamente, todas las enfermedades de un organismo son culpa del alcohol. No, no, nadie está diciendo eso. ¿Una cirrosis tiene por qué ser siempre causa del alcohol? No, no, para nada. Ahora, hay un porcentaje muy, muy, muy alto que sí. Muy, muy alto que sí. Pero no solo es una cirrosis hepática o una hepatitis. Son tumores, son problemas digestivos, son problemas estomacales, son problemas en el cerebro. No olvidemos que el alcohol no solo afecta al sistema digestivo, afecta muy directamente al cerebro. Precisamente, no hace mucho, tenía yo una conversación con el doctor Givert, repito, y él me comentaba cómo ya las demencias alcohólicas empezaban a ser, pues creo recordar que me decía la segunda causa de demencia en personas mayores. Es que es muy llamativo, no podemos mirar hacia el otro lado. Bueno, pues precisamente no nos podemos quedar precisamente por eso con el hecho de solo preocuparnos del alcohol por temas de tráfico. No, oiga, esto hay que empezarlo, como bien dice, los cimientos. En los cimientos tenemos que participar todos, una vez más, insisto. Primero, la familia, los padres, los más allegados. No podemos dejar que a nuestros hijos, perdón, los eduquen otras personas, tenemos que educarlos nosotros. Segundo, un aspecto fundamental. Ahora mismo te he escuchado hablar con el concejal Pablo Chávez, y estaba muy de acuerdo con una cosa que estabais comentando, el hecho de, bueno, como un país como España puede tener 17 estilos educativos. Bueno, pues si partimos de esa base, imagínate entonces lo difícil que es llegar a un acuerdo y decir, oiga, vamos a concienciarnos todos a nivel nacional, que debería ser así, y vamos a hablar incluso en las escuelas, que a veces se hace. Se hace más, sinceramente, creo que por los ayuntamientos y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a concienciarnos y vamos a hacer verdaderas campañas de concienciación en el colegio. Efectivamente. No solo con los hijos, con los padres. Es un aspecto fundamental. De eso se trata, efectivamente. Como les decía, tenemos un correo electrónico que ha llegado precisamente a esa dirección de correo electrónico, que les recuerdo, por si quieren utilizarla, aquí sabremos y sabemos salvaguardar el anonimato de las personas, que es náufragosdelsistema.gmail.com náufragosdelsistema.todojunto.gmail.com Este correo, como digo, es un correo, es un tema complicado, muy delicado, y lo remite, pues, una madre bastante, yo diría que en un caso, bastante delicado y grave. Y leo textualmente, dice, buenos días, quería comentar mi caso por si me podrías ayudar, porque estoy desesperada. Tengo un hijo de 35 años que le detectaron hace muchísimos años esquizofrenia. Él toma su medicación, pero lleva una época en que abusa del alcohol, bebe demasiado y cuando consume se pone mucho más nervioso, más inquieto, y en muchos casos se pone agresivo conmigo y no sabe qué hacer. Como digo, es un tema sumamente delicado, el de un joven de 35 años con un problema detectado de esquizofrenia, un trastorno, en el que está tomando una medicación específica para este asunto, pero que además abusa del alcohol. Es un caso de los que más nos pueden preocupar, ¿no? No me gusta hacer variaciones en esto, Guillermo. Todos los casos, obviamente, requieren la atención y, por que un caso nos parezca más leve, no podemos decir, ah, bueno, pues no es importante, ¿no? Para nada. Pero los casos que podemos calificar, en este caso, de patología dual, la patología dual son aquellos afectados por una enfermedad mental y una adicción. A mí, personalmente, y yo creo que a muchas de las personas que trabajamos en este tipo de historias, me afecta personalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque no se le presta la atención necesaria, tengo que decirlo así. Son un sector de la población que, bueno, como parece ser que hasta que no nos toca de lleno, pues no nos preocupamos de las cosas, pues oye, preferimos mirar hacia otro lado, no ocuparnos especialmente de ello. Y son casos muy problemáticos, son casos como esta mujer brevemente nos comenta, sin darnos mucha más información en el correo, pero imaginaros la desgracia que esta mujer está pasando, su día a día, viendo que su hijo está enfermo y que abusa de una sustancia. La resolución de estos casos es muy compleja. Es muy compleja. ¿Qué puede hacer esta madre? Pues claro, aquí se plantean, y permíteme, José Luis, que interrumpa, aquí se pueden plantear varias cuestiones. En primer lugar, el agravamiento de la enfermedad del hijo, las consecuencias que puede traer todo ello, y yo iría un poquito más allá, aunque es dedicado, dice que se pone agresivo. Las consecuencias pueden ser tremendas. Pueden ser tremendas y prácticamente casos de esto ocurren mucho más de los que nos pensamos. Es muchísimo, muchísimo más. Haya o no yo alcohol. Sí. El tema de la enfermedad mental o de la esquizofrenia, ya digo, es un tema bastante, al que se debería dedicar mucha más atención. ¿Qué puede hacer esta madre? Obviamente, hombre, nosotros desde Arca, porque tenemos muy poca información, lo que prácticamente le aconsejamos es que no duden en pasarse por Arca. ¿Por qué? Porque vamos a obtener más información, vamos a ver qué tipo de medicación se refiere a que está tomando, si hace las revisiones con su médico, si no las hace, vamos a intentar ganar la confianza de ese chaval, de ese hombre. Entonces, hay una parte en temas duales que son muy, muy importantes, que es el hecho de una terapia ocupacional que sea efectiva. Yo siempre digo que en los temas duales hay tres o cuatro patas que no podemos olvidar. Una es la medicación, es sagrada. Otra es que la persona sepa el peligro, porque aunque uno tenga esquizofrenia, obviamente puede llegar a aprender que una bebida alcohólica es peligrosa para él. Ese trabajo lo podemos hacer en Arca. Y después una parte ocupacional, de terapia ocupacional, que es fundamental. A esa persona hay que darle algo que hacer. Probablemente a esta persona lo que le ocurre es que si su día a día es solitario, yo sé que es duro, pero imaginemos cómo puede ser el día a día de un enfermo de estas características. Apartado, bien porque él quiere apartarse, bien porque la sociedad también le echa a un lado. Pues son muchas horas muertas, son muchas horas sin saber qué hacer. Probablemente dando vueltas por la calle. Sin tener una ocupación. A mí me alegra mucho cuando en esa ciudad, lo he visto pocas veces, pero bueno, se hacen talleres de enfermos duales y bueno, actividades como teatro, como manualidades. Veo que las personas pasan su tiempo allí. Es muy, muy reconfortante. Bueno, pues a esta madre hay que darle toda esa información por saber si está utilizando ya ese tipo de recursos. Pero insisto, la gravedad del problema es que es algo que se repite constantemente, constantemente por desgracia y que no se le da una solución. Bien porque no interese o bien porque como el porcentaje de casos que ocurren no es tan alto, pues oiga, miro para otro lado. Cuando al principio del programa decíamos que muchas veces se dice, beba usted bajo su responsabilidad, pues mira, me lo vas a poner fácil. ¿Qué responsabilidad le podemos pedir a una persona esquizofrénica? Pero yo hay algo que me preocupa, José Luis, de este caso y que lo hemos comentado. ¿Cómo tiene este hombre acceso al alcohol? Porque si lo tiene en el entorno familiar, yo creo que no cabe comentar nada más, pero una persona que tiene un problema de esquizofrenia, evidentemente su entorno familiar de amigos, desconocemos si trabaja o no, ¿cómo se le facilita alcohol a esta persona? Porque claro, en su entorno de su barrio lo conocerán, sabrán de su problema y quien le facilite alcohol es un irresponsable todo y absoluto. Pues sí, pero no olvidemos que nos encontramos con la sustancia más accesible que hay, más fácilmente, fácilmente accesible que hay. Volvemos a lo de antes cuando hablábamos de los menores. Guillermo, si está prohibido, ¿cómo ceden? Bueno, pues igual que hace un menor de 14 años, de 13 años, es que parece increíble que un menor de 12 años esté bebiendo whisky. Vamos a hablar, claro, pues un esquizofrénico lo tiene igualmente de fácil. Vamos a ver, si no es en su barrio, coge el autobús, barro un sitio y lo hace. Por eso no podemos equiparar el alcohol, no podemos tratar al alcohol como otro tipo de sustancia. Oiga, que no es zumo de naranja, que no es agua, que no es un refresco. Es una sustancia que tiene una serie de consecuencias. Al sistema nervioso central, por supuesto. Vamos a dejar incluso ya otro tipo de variaciones. A que hay que tener mucho cuidado con que determinada población acceda a él. Exactamente. Oiga, algún tipo de norma tenemos que establecer. Además, no es un problema que haya aparecido hace poco tiempo. Hace muchísimos años, dice la madre, que padece la enfermedad. Por tanto, se deberían de haber establecido unas pautas de conducta para con este chico de prevenir ciertas situaciones de riesgo, como es, por ejemplo, de riesgo máximo, como es el consumo de alcohol. En cualquier caso, lo mejor que puede hacer esta madre, desesperada, que dice que está, es ponerse en contacto con Arca. Si te parece, le facilitamos, le facilita a José Luis el lugar, los horarios, etcétera. Arca está en la calle Colón y de la Frontera. Yo soy más que de hombres de calle, digo más o menos la zona, porque la gente lo cuenta más rápidamente. Muy cerca del estadio Romón de Carranza, en el Fondo Sur. Usted quita de aquí de nosotros. Vamos, practicado cinco minutos de aquí, en frente del Instituto Bahía de Cádiz. Ahora creo que le han cambiado el nombre al Instituto. Ya me quedo un poco. Creo que le han cambiado el nombre al Instituto. Antes era Bahía de Cádiz. Se lo han cambiado, creo. Creo que sí, pero bueno, conocido siempre como Instituto de Telegrafía. Bajo las pistas de pádel que tiene, que estamos abajo, está la asociación Arca abajo. Insisto, calle Colón y de la Frontera sin número. Nuestro teléfono, 25 0101, 956, 25 0101, o bien a través del correo electrónico, pues intentaremos contactar con ella. ¿Y desde por la mañana se puede ir? En horario de mañana y tarde, de lunes a jueves, los viernes en horario de mañana. Y repito, que no dudes. Y si no es a la asociación Arca, que tiene las puertas abiertas, por supuesto, a algún tipo de asociación que trabaje estos temas. Aquí no estamos para competir ni mucho menos. No, no, por supuesto que no. Estamos para intentar ayudar. Pues a una asociación de enfermedad mental, de enfermedad dual, que animaría también a hacerlo. A un centro de tratamiento ambulatorio, público, donde sea que acuda y que informe a los trabajadores sociales de su distrito que intenten ayudarla. Porque casos como este, por desgracia, cualquier técnico, cualquier trabajador social de área, estoy convencido de que no puede comentar casos de estos muchísimos. Y repito, creo que son lo suficientemente graves porque se eternizan. Porque en el fondo no se le da una respuesta adecuada. Los centros de salud mental están absolutamente colapsados. Los psiquiátricos también. Y al fin y al cabo son enfermos que van deambulando de centro en centro. Y tenemos que hacer una actuación mucho más coordinada para ofrecer dentro de lo que cabe una respuesta más eficaz. Pues esta madre, esta señora, que se encuentra en una situación, según comenta en su propio correo, en una situación desesperada, viviendo un grave problema con un hijo de 35 años, enfermo de esquizofrenia, y que está consumiendo alcohol de forma desmedida, que se plantea un problema bastante, bastante desesperado. Pues en Arca, en la calle Conil de la Frontera, hay consumo gusto de forma totalmente anónima. La van a atender con su hijo, naturalmente, le van a seguir las pautas, además, del equipo de Arca, con José Luis Rufo como psicólogo, pues van a atender y, por supuesto, a decir cómo solucionar este problema. Y, por supuesto, lo primero, pues parece obvio, pero es limitar al máximo o anular el acceso al consumo de alcohol de esta persona y ver qué consecuencias le ha podido provocar ese consumo de alcohol, porque está tomando una medicación, y esa medicación no suele ser, como hemos dicho antes, una aspirina. La medicación para la esquizofrenia es muy fuerte. Me imagino que esté tomando, no lo sé, por eso digo que no tenemos exactamente la información, ¿no? Pero, repito, aún así hay que conocerlo, hay que conocerlo bien. Pero, por desgracia, no estamos encontrando, si su hijo ya tiene 35 años, pues con una mujer mayor, es que ya prácticamente me imagino el cuadro, ¿no? Obviamente, además, cualquier persona se lo puede imaginar. Está claro. Que no sabe por dónde acudir, cansada de lo que está ocurriendo a su hijo, que lo sufre muy callada, muy callada. Y hay una cosa que tenemos que romper este tipo de anonimatos. Vamos a dejar la vergüenza en esto, no solo por el tema de alcohol, ¿de verdad, Guillermo? Sí, sí, sí. Vamos a hablar claramente, que no tenga miedo en decirlo, en que lo sepan sus vecinos, en que lo sepa, por eso repito, que no se esconda. Porque hay una serie de pautas que se intentan seguir y se puede mejorar algo. Y, obviamente, si el caso no mejora, pues habrá que tomar las medidas que sean oportunas. Evidentemente. Siento decirlo así, por dolorosas que sean, ¿no? Pero que no se esconda, que no intente proteger al máximo, porque, al fin y al cabo, lo que va a tener son consecuencias mucho, mucho peores, ¿no? Efectivamente. Así que, señora, gracias por haberse puesto en contacto con el correo del programa de náufragosdelsistema.gmail.com Haber contado su caso y, efectivamente, la mejor o una de las formas de poder solucionar todo este problema es acudir a quien le pueda ayudar, que es en Arca, una asociación que cuenta con una dilatadísima experiencia en el tratamiento sobre dobropendencias y cómo solucionar ese problema y que, si usted quiere contactar con ellos, en el 956-250101 y, en horario de mañana y tarde, de lunes a jueves, en la calle Conil de la Frontera, frente al Estadio Ramón de Carranza, allí le van a atender de forma totalmente anónima y desinteresada de cómo solucionar ese problema. Bueno, llegará el tiempo que tenemos que hablar, porque de aquí a dos meses, poco más o menos, estaremos en vísperas de las fiestas navideñas y ahí es una de las fechas, durante todo el año, en la que más consumo de alcohol se hace durante el año, particularmente la gente joven, porque todos tenemos en fresca la memoria y en las retinas las imágenes del día de Año Nuevo, cuando vemos por las calles, siete y media u ocho de la mañana, a jóvenes, 18, 19, 17, 20 años, totalmente borrachos, totalmente borrachos, casi no se pueden sostener en pie después de una noche, que dicen que ha sido de fiesta y que no, no ha sido de fiesta, porque yo creo que el que se emborracha, las consecuencias no sé cuáles son, pero tienen que ser tremendas, del malestar, de las consecuencias, en definitiva, que hablaremos de eso en su momento, pero la semana que viene, José Luis, sí estará aquí el profesor Juan Giver, catedrático de farmacología, con el que hablaremos efectivamente de un caso similar, la mezcla de medicamentos con el consumo de alcohol y las graves consecuencias que ello puede llevar, que hay mucha gente que son inconscientes y siguen haciéndolo, hay quien se toma un antiinflamatorio, que ya de por sí es un medicamento bastante potente y fuerte, que tiene efectos secundarios en el organismo, y encima se toman su copita de lo que haga falta, y no pasa absolutamente nada, dicen ellos. El alcohol es mala mezcla con todo, hay que decirlo así, es una bomba de relojería. Es una muy mala mezcla, el alcohol contra menor sea su consumo, exactamente, yo a lo mejor a uno le sorprende, contra menor, menor, menor sea su consumo, probablemente más disfrutes de él. Pues claro que sí. Es la única forma de disfrutar. Si aquí siempre lo hemos dicho, vamos a ver, que no está, que se puede usted ir a casa cuando termine de trabajar a las 3 de la tarde y tomarse su copita de vino comiendo, si eso es lo más saludable del mundo entero. No, no pasa nada. No va a pasar absolutamente nada. Lo que ya no sería normal es que usted coja la botella de vino y se la tome comiendo. Con lo cual insistimos en esa mezcla, ¿no? Exactamente. Por muchos mitos que ha habido, que también comentamos el pasado verano, muchos mitos relativos al alcohol, y lo comentaremos si tienes a bien en otros programas. Por supuesto. Porque han hecho mucho daño ese tipo de mitos, ¿no? Me acuerdo que tú me comentabas, el famoso candié, ¿no? Y es verdad, ¿no? No pasa nada, dale al niño... Dale al niño un candié, una yemita de huevo con el ponche. Vamos a empezar por ahí. A mojarle el dedito en el alcohol y dárselo a chupar el pequeño. Perdón, exactamente. Bueno, pues ese tipo de mitos hay que desterrarlos, ¿no? Pues oye, me tomo una pastilla, pues me doy la cabeza y un trago de alcohol y me va a sentir mejor. Oiga, no. Oiga, no es peligroso, ¿no? Me estaba acordando de que tú dices eso, antes de finalizar, cuando se pilla la gripe, tómate un par de aspirin en una copa de coña, y te metes en la cama. Verás tú cómo te va a reaccionar en el cuerpo. Ese tipo de mitos. Esa cosa hay que quitar. Hay que desterrarla ya, vamos a dejar un poquito ya ciertas culturas tradicionales. Lo preguntaría yo, oye, si dejo las pastillas, ¿me tomo la copa de coña? Yo con esto acabo, Guillermo. Siempre cuento una anécdota para que veamos cómo muchas veces hemos minimizado esta historia. Y a lo mejor probablemente la he contado ya aquí, y que los oyentes me perdonen si ha sido así, ¿no? Pero me parece muy llamativa, ¿no? Me comentaba un paciente que iba a un bar y escuchaba esta conversación, ¿no? Y decía, uno se pide, dame un Red Bull, creo que le dijo Red Bull con whisky o con ron. A mí, el ron me gusta poco, el Red Bull ni te cuesta nada, ¿no? Pero bueno, dame un Red Bull con ron. Y el camarero le dice, ten cuidado con el Red Bull. Claro, me decía este paciente, hombre, me parece muy bien, pero avísale, ten cuidado con el ron, no con el Red Bull, que también no creo que sea una sustancia, pero la energía. Red Bull son siete cafés, creo. Pero le advertía antes del peligro de Red Bull que de la bebida alcohólica, ¿no? Bueno, pues oiga, ese norte no lo podemos perder, ¿no? Eso está claro. En cualquier caso, como digo, aparte de esos mitos que hay que desmontar poquito a poco, como cuando te dicen, me duele una muela, échate un buche de coñac en la boca que se te duerme, y eso es malo, porque es muy malo también hacerlo. No por nada, simplemente porque el efecto no es el que te puede proporcionar un medicamento o ir al dentista, o tomarse la copa de coñac o las pastillas cuando tiene una gripe, que eso es una auténtica aberración y una barbaridad. En definitiva, el consumo responsable, el consumo moderado del que hemos hablado en el día de hoy, ¿quién establece los límites? Solamente usted. Nada más que usted que se pone un vaso de alcohol por delante, una copa de alcohol, es el que establece sus propios límites. Somos dueños de nuestros actos y, como tal, somos los responsables. Nadie nos puede marcar con una V o con dos cuánto es lo que se debe beber y lo que no se debe beber. Les recuerdo, por último, el correo electrónico del programa, naufragosdelsistema.gmail.com. José Luis Rufo, psicólogo de Arca, gracias por haber acudido una semana más a este espacio que tiene su réplica. Por cierto, ya comentábamos que otro medio de comunicación de Caribe ha copiado un espacio similar, lo cual nos parece magnífico, porque cuanto más información haya, muchísimo mejor para prevenir sobre los riesgos del alcohol. Y la semana que viene estará aquí, como digo, el profesor Giver y José Luis Rufo, con los que hablaremos, el consumo de alcohol y los medicamentos, un tema también importante. Gracias a ti, Guillermo, por este espacio, por esta oportunidad y, contra más, seamos mejor. No olvidemos nunca quién ha sido el pionero, este caballero que tengo enfrente, pero bueno. No podemos olvidar quién ha sido el pionero en estos temas, ¿no? Claro, no podemos, pero bueno, que se hagan con otros medios de comunicación, estupendo. Por supuesto. Por más, seamos mejor. Mucho más. Y agradecerte una vez más el tiempo que nos dedicas. A vosotros, como siempre, por la labor que hacéis desde Arca. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. 10 y 18 de la mañana, vamos a una pausa, después vamos con un poquito de música con Paulina Rubio y abriremos nuestro rincón, como cada miércoles, dedicado al mundo de los libros. Hasta ahora. Hasta afuera.